Los inocentes Si lo voy a decirte para un mentero En Bolivar de los Ríos En la ciudad de Cali Con nuestros indígenas Que se rebuscan el dinero Cantando En el dinero En el trato, intenté irse para irse Espérernos, nos vemos allá En el marido En el marido Por ejemplo Buen provecho, chau Feliz noche Chao